Progresivos federópticos, cerca y lejos sin cambiar de sensación. Ahora, elige tus progresivos olla y llévate el segundo par de regalo. Era el momento en el que el prior del Convento de la Santa cedía de manera temporal el bastón de la andariega más universal. Un bastón que recorrerá los cinco continentes en una peregrinación internacional de seis meses, bajo el nombre Camino de Luz, que dará paso ya en abril a otra fase nacional. El 15 de octubre echará a andar ruta hacia Brasil. Hoy se ha presentado con la mirada fijada en seguir los pasos de la Santa. Buenas noches, Ávila y Provincia. ¿Cómo están? Es viernes 10 de octubre y a esta hora la información llega a la 8 de Ávila. Y es que todo se prepara para el inicio del quinto centenario. Se siguen ultimando los detalles de la misa del próximo 15 de octubre. Esta mañana se reunía la Junta de Seguridad para cerrar un dispositivo que estará formado por 120 efectivos. Aglutinará a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, servicios municipales, Cruz Roja, protección civil y diócesis en torno a la misa. Una misa que, por cierto, podrán seguir en directo por RTVE Castilla y León. Porque a punto está de comenzar el quinto centenario y, de modo paralelo, el Ayuntamiento continúa desarrollando la campaña Teresa te da las llaves, nueve puertas, nueve llaves. En esta ocasión, el cartel se ha colocado en la puerta de la Santa frente a la iglesia que lleva su nombre. Y en él se apuesta por la accesibilidad para todas las personas. Mientras, en este viernes se ha celebrado Junta de Gobierno. Pronto este tren será sustituido por otro de características únicas en España. La empresa Cebesa se hará cargo del servicio de transporte turístico de más de nueve plazas. Lo ha acordado la Junta de Gobierno, que adjudicaba este contrato, en una sesión en la que también se acordaba la participación de la ciudad en un proyecto europeo de turismo para todos. Y mientras, más de medio centenar de personas han salido a la calle para sumarse a las reivindicaciones de la Plataforma en Defensa de una Educación Pública de Calidad. Los presentes realizaron un abrazo simbólico entre la Dirección Provincial de Educación y el Colegio Público Claudio Sánchez Albornoz. Han mostrado su malestar con la LOMCE. Y en lo deportivo este es un fin de semana que llega cargado de citas, la más destacada en atletismo. Y es que se celebra una nueva edición y ya van 21 de la Milla Internacional Ciudad de Ávila. Lo más vistoso quizás sea ver correr a los atletas de nuestra tierra con otros de talla internacional. Los atletas abulenses pueden convivir, pueden competir, pueden coincidir con los mejores mediofondistas españoles, midiéndose en una época de la temporada que no es la temporada álgida, no es la temporada en la que se encuentran más en forma. Y eso da verdaderamente un espectáculo de altísimo nivel. También compiten este fin de semana el Real Ávila y la Cebrereña, que se enfrentan a Almazán y Palencia respectivamente. Y el Óvila, club de baloncesto, que tiene su primera salida de la temporada, será lejos a Tierras Baleares para medirse al OpenTouch Basket Plan. Es la imagen de esta jornada de viernes 10 de octubre, cielos cubiertos y precipitaciones débiles en algunos puntos de nuestra provincia. Vemos como hoy la mínima registrada en Navarra Redonda de Gredos ha sido de 7 grados. La más baja del día en Ávila. Mientras en la capital, el mercurio descendía hasta los 10. El próximo 15 de octubre echará a andar la peregrinación internacional Camino de Luz, que recorrerá los cinco continentes y también tendrá una fase nacional. Los peregrinos van a llevar consigo el bastón de la santa como símbolo teresiano. Se ha presentado de modo oficial esta mañana. Os pido una oración, un brevísimo momento de silencio en el cual nuestro corazón, por intercesión de Santa Teresa, se eleve a Dios por una Teresa en particular, nuestra compatriota auxiliar de enfermería, que se debate en el Hospital Carlos III de Madrid entre la vida y la muerte. Así comenzaba el acto de presentación de Camino de Luz, un recorrido internacional que durará seis meses y que recorrerá 29 países diferentes. El primer paso ha sido la cesión temporal del bastón de la santa con un claro objetivo. Unir en una peregrinación culturas y caminos, bajo la figura de Santa Teresa de Jesús, rindiéndole homenaje. Un itinerario que también contará con una fase nacional por las 17 ciudades teresianas que partirá de Ávila el 8 de abril y que durará dos o tres meses. Servirá para iluminar los caminos que todavía conservan las huellas de Teresa, cuya impronta pervive en un inmenso y heterogéneo legado patrimonial que Castilla y León tiene el privilegio y el honor de mantener vivo en gran medida. La ruta podrá ser seguida a través de la web caminodeluz.stj500.com. La andadura comenzará el 15 de octubre tras la misa inaugural del V Centenario y el grupo de peregrinos será encabezado por Antonio González, secretario general de la Orden del Carmelo rumbo a Brasil. Un camino lleno de espiritualidad. Ahora a sus hijos les ha inspirado con este gesto grandioso, tan globalizante, como es llevar su luz y su espíritu a través del bastón y a través de ese farol al mundo entero. Muy orgulloso también de que esta mañana se haya podido celebrar el comienzo de este camino de luz que como se ve va a llevar a nuestra santa y a la ciudad de Ávila, por ende, por todo el mundo. El poder, repito, estar aquí en este momento tan importante para la Orden del Carmelo y por supuesto con nuestro apoyo, nuestra ilusión y nuestras ganas de seguir colaborando. Camino de luz para seguir los pasos de Santa Teresa. Pero hablamos ahora de otra peregrinación que ha comenzado esta misma tarde. La Asociación de Amigos del Camino de Santiago va hacia su destino preferido, Compostela. Y lo hace además cargada de la santa y es que la van portando a hombros. Vean cómo. Estos son los 80 amigos del camino que parten desde Ávila hacia Santiago portando a Santa Teresa en sus hombros. Comenzarán a caminar desde Tui por el camino portugués y llegarán a la tumba del apóstol el día 15 coincidiendo con el inicio del quinto centenario. La idea es ir a la misa del peregrino, va a estar en el altar con Santiago, la van a poner, nos va a recibir el deán de la Catedral de Santiago y bueno, creemos que va a ser un evento bueno. Todo ha comenzado aquí, en la primera fundación de Teresa. El convento de las Madres ha bendecido y enviado a los peregrinos y a la escultura realizada además por uno de los miembros de la asociación. La referencia ha sido la imagen que hay de la Santa Andariega en el convento de la Encarnación, puesto que vamos a llevarla andando, pues me parecía la más apropiada. Está hecha en madera de haya, maciza y pesa unos 15 kilos, tiene unos 75 centímetros de alto. Vamos a firmar un convenio de hermanamiento con la Catedral de Santiago, tener más afinidad y poder participar nosotros en sus actividades y invitarlos a ellos también a que participen en las nuestras. Este convenio y esta peregrinación unirán más si cabe a dos patrones importantes para España y a dos ciudades fundamentales para la Iglesia. Pero volvemos a la capital y lo hacemos pensando en el próximo 15 de octubre. Como saben, arranca de modo oficial el quinto centenario y prosiguen los preparativos. 120 personas conformarán el dispositivo de seguridad de esta celebración. Para cerrar todos los detalles y coordinar a los diferentes cuerpos de seguridad, esta mañana la subdelegación de gobierno acogía la reunión de la Junta de Seguridad. En ella se han presentado los diferentes dispositivos de coordinación, seguridad ciudadana, control, así como las medidas para la regulación extraordinaria del tráfico, entre otras. Esta última, como saben, depende del ayuntamiento, que implicará a buena parte de los servicios municipales en esta misa, desde policía local, pasando por protección civil o por obras y también iluminación. En definitiva, la ciudad se vuelca con este acto. Y también Radio Televisión Castilla y León, que ofrecerá la misa en directo por sus dos canales. Ávila se prepara para una cita que se prevé multitudinaria y que llevará al ayuntamiento a activar el plan de concentración ante multitudes en su nivel cero como parte de un operativo ambicioso en el que estarán coordinados los servicios municipales y los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Cruz Roja, Protección Civil y el Obispado, con la colaboración también de la Junta de Castilla y León. Debemos garantizar que el evento se desarrolle con normalidad. Tenemos que diseñar la plaza, como hemos hecho, sectorizando, articulando vías de evacuación, dando información a la ciudadanía sobre los accesos, solucionando también un problema que teníamos y que creo que le hemos dado una alternativa muy razonable a los vecinos de la zona, porque claro, nosotros tenemos cedida la plaza de Santa Teresa y las calles adyacentes para la celebración de la Eucaristía, pero lógicamente hay quien puede querer y tiene el derecho de acceder a su domicilio. Habrá controles, pero los residentes tendrán su acceso con el DNI, aunque se les ruega que eviten desplazarse en las horas puntas de la misa. Daremos alguna información, que será a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales, también para que las personas sepan las medidas que se van a adoptar. Se van a ocasionar molestias, eso es indiscutible, pero creemos que merece la pena. El parking de Santa Teresa permanecerá cerrado de 10 de la mañana hasta que acabe la celebración. Junto a otras medidas, porque la ciudad se moviliza para esta celebración, como también lo hace Radiotelevisión Castilla y León. Esta misma mañana en la plaza de Santa Teresa se cerraban los detalles que permitirán desplegar un amplio dispositivo de esta cadena que ofrecerá la misa en directo en sus dos canales, Castilla y León Televisión y la 8 de Ávila. Y también de modo paralelo continúa desarrollándose la campaña Teresa te da las llaves, nueve puertas, nueve llaves. En esta ocasión su quinto cartel se ha ubicado en el Arco de la Santa, frente a la iglesia que lleva su nombre apuesta por una accesibilidad para todos. Una vez más el mensaje es claro, la accesibilidad garantiza la igualdad de oportunidades. Un cartel que en esta ocasión se ubica en el Arco de la Santa y que representa a Teresa de Jesús manos a la obra con su hermano Rodrigo, haciendo una rampa. Representa un poquito su casa natal, que sabemos que no era accesible hasta hace un par de años. Está haciendo una rampa y está eliminando esas barreras que simbolizan la igualdad de oportunidades, la rampa, la iluminación, la igualdad de oportunidades, favorecer la inclusión para todas las personas. Aspaín, el Centro Cultural de Personas Sordas, la ONCE y ADAFE, son las asociaciones del Consejo Municipal que junto a la Concejalía de Accesibilidad han elaborado este cartel en el que también quieren dejar claro que la accesibilidad va más allá. Hay que trabajar también la eliminación de barreras urbanísticas, del transporte, de la comunicación y trabajando en ello, bueno, pues trabajaremos para hacer una ciudad más inclusiva. El cartel estará ubicado cerca de la Casa Natal de la Santa durante un mes y medio. Se prevé que el 28 de marzo la campaña quede completada con las nueve puertas, nueve llaves. Se lo contábamos ya en titulares. En pocas semanas el Train Vision partirá de nuestra capital. Lo hará para dar paso a otro tranvía diferente. Y es que esta mañana en Junta de Gobierno se ha adjudicado a la empresa Cebesa el servicio de transporte turístico urbano de más de nueve plazas. No obstante, no ha sido el único asunto que se ha tratado en la sesión. Propone un canon fijo de 12.000 euros y una variable del 6% de las ventas de tickets previsiblemente se pondrá en marcha a final de este mes. Oferta en un único vehículo. El primer tranvía neumático sería que circulara en España. Primer tranvía neumático turístico de España. Un vehículo, según se nos dice la oferta, innovador, original, que se adecua al entorno propuesto y que va a cumplir todas las funcionalidades que se le han requerido. Abierto en verano y cerrado en invierno con calefacción. Posee pictogramas de accesibilidad, GPS y teléfono de emergencias. Dará empleo a cuatro conductores y a dos mecánicos. Habrá atención a bordo por parte del personal. Tendrá horarios especiales con motivo del quinto centenario y un audiovisual aportará al recorrido. Se realizará la venta de billetes por internet a través de la página web de Cebesa y la creada específicamente para este servicio. Habrá un número de atención al cliente y atención telemática. Propone mediciones de indicadores de la calidad del servicio. Diseñarán un plan de marketing. Es posible la distribución de billetes en la taquilla de la Estación Sur de Madrid. Se promocionará también en Madrid. También de cara al quinto centenario se ha aprobado un proyecto de mejora de la accesibilidad en el entorno de la Iglesia de San Juan gracias a un convenio suscrito con la Fundación ACS con un presupuesto de 34.000 euros. Lo que perseguimos es la mejora de la accesibilidad en el entorno de la Iglesia de San Juan en la ruta teresiana que comunica con el Convento de la Santa uniendo la plaza del Mercado Chico con la plaza de la Diputación antes plaza de Corral de Campanas y en diversos tramos de la calle Caballeros, Martín Carramolino y Sancho Dávila. También con la mirada puesta en 2015 la Diputación ha solicitado la instalación de una caseta de información turística en Corral de las Campanas. Luz verde por consiguiente a este punto y también encaminarse hacia una Smart City o ciudad inteligente visto bueno a la participación del consistorio en el proyecto de aproximación estratégica al turismo de todos. Se evaluará el estado de turismo para todos en Ávila y dos ciudades más para crear estrategias de futuro. Precisamente en Junta de Gobierno el portavoz del Grupo Municipal de Unión, Progreso y Democracia Manuel Vicente ha solicitado que se publiquen en la web municipal las subvenciones, la memoria de actividad y el gasto de las asociaciones. Piden que esta información sea dada a la ciudadanía en un ejercicio de transparencia una iniciativa que ha salido adelante. También en el ámbito municipal el concejal socialista Juan Antonio Chamorro denuncia la pasividad del equipo de gobierno ante una propuesta del PSOE. Hace dos años propusieron que se ocultaran los contenedores de residuos en el casco histórico y aseveran, no saben nada de esta iniciativa. Y no dejamos al PSOE porque este fin de semana celebran su Congreso Provincial Extraordinario. Ávila contará con 32 delegados que saldrán elegidos en esta cita. Ellos acudirán al Congreso Regional Extraordinario para ratificar a la nueva Ejecutiva Autonómica de los Socialistas. Por su parte, el Área de Juventud de Izquierda Unida denuncia la pasividad de la Junta de Castilla y León para resolver la finalización de las obras de la nueva Residencia Juvenil. Reclaman un mayor compromiso por parte de la Administración Regional para que dé una fecha exacta para su apertura. Recuerdan que es una infraestructura que costó 5 millones de euros y que acumula cuatro años de retraso. Y cerramos la crónica política con Podemos que trabaja en estas semanas para configurar su estructura como partido. En la tarde de ayer, el círculo de Podemos de Ávila que cuenta con unos 60 miembros, organizó un acto en el que Pablo Fernández, portavoz del Movimiento en León, explicó los pasos que se están dando. Pasos que se centran en dotarse de unos códigos éticos y ponencias políticas. Para ello se ha abierto un proceso donde cualquier persona puede hacer sus propuestas. Esos borradores se expondrán en la Asamblea Ciudadana, si se puede, que tendrá lugar en Madrid los días 18 y 19 de octubre. Ya del 20 al 26 se abre un periodo de votación y el 27 se anunciarán los borradores más votados. Un proceso que determinará, entre otras cosas, qué hará Podemos de cara a las elecciones municipales. No sabemos qué modelo va a ganar, no sabemos qué modelo organizativo o qué ponencia política va a ser la ganadora. Hay varias ponencias organizativas y políticas y éticas. Hay algunas ponencias políticas que abogan y apuestan por ellas municipales y las autonómicas. Otras que no apuestan por ellas municipales, por ejemplo. Hasta el día 27 de octubre, que será el día que se anuncien los borradores de ganadores, no podremos anticipar qué estrategia que la línea vamos a seguir. Poco a poco se van consiguiendo las cosas. Yo creo que el hecho ya de estar aquí, y unos cuantos, ya hablando de política, sin tener que recurrir a los límites antiguos, ya es un paso. Y fuera de la crónica política salimos a la calle como también lo han hecho más de medio centenar de personas arropando a la plataforma por una educación pública de calidad. Se sumaban a sus reivindicaciones y daban una vuelta al edificio donde se ubica la Dirección Provincial de Educación para dejar patente su malestar por la implantación del alonce y el daño, dicen, que está haciendo al sistema educativo. Los recortes, además, apuntan que el alonce se está aplicando de forma improvisada y con pocos medios. Nos estamos retrotallendo a años, pues más o menos, de 1987, una cosa así, los gastos que hay en educación con lo que nos va a quedar. Eso supone, pues, que más profesores van a ir a la calle, que no va a haber dinero para compensatoria, para desdobles, refuerzos, etc. Hemos llegado al 20% de profesores interinos. Esto supone que cada cinco profesores, uno es interino. Las bajas se siguen sin cubrir a partir del 15 días. Creemos que la ley más llamada de la calidad de la enseñanza y los recortes que hay en educación, ahora que nos estamos recuperando, pues vamos a ver si de verdad lo aportamos a invertir y a gastar en nuestra educación pública. Seguimos muy pendientes del estado de salud de la auxiliar de enfermería Teresa Romero, que se ha contagiado de ebola en el Hospital Carlos III de Madrid. En este momento, su estado de salud es de estabilidad dentro de su gravedad. Pues bien, en medio de la polémica que se ha suscitado y también el caos en nuestro país en los últimos días, han sido varias las voces que se han alzado en nuestra capital. La Junta de Personal del Área de Salud de Ávila muestra su preocupación por el estado de salud de la compañera afectada. Además, denuncian la irresponsabilidad de algunas autoridades sanitarias al hacer, dicen, juicios de valor sobre las actuaciones llevadas a cabo por los trabajadores de los centros asistenciales ante la infección por el virus ébola. En cuanto a la sanidad de la provincia bulense, resaltan que la primera reunión que se produjo para abordar el tema del ébola fue a petición de la propia Junta de Personal el día 3 de septiembre. Al respecto, aseguran que el protocolo se colgó en el sistema de información interno de SACIL, pero que no se ha dado una formación directa, precisa y clara a los empleados. Añaden que los equipos de protección han llegado a los centros un mes después de la primera reunión y que no se ha instruido suficientemente a los profesionales en el uso de los mismos. Por su parte, la FSP UGT manifiesta su indignación ante la actitud del consejero de Sanidad de Madrid, criminalizando, apuntan, a la auxiliar de enfermería ingresada en el Carlos III. Para la Federación de Servicios Públicos de UGT es necesario recordar que todos los trabajadores del sistema sanitario público están perfectamente cualificados y que esta crisis del virus ébola pone en evidencia las políticas de recortes. Y en este repaso por la actualidad nos vamos hasta el medio rural. Lo hacemos de la mano de la Alianza por la Unidad del Campo formada por UPA y COAG, que esta mañana organizaba en nuestra capital una jornada informativa sobre las nuevas ayudas de la PAC en 2015. Para ello, ha acercado hasta Ávila al director general de Política Agraria Comunitaria. Juan Pedro Trujillo ha explicado a los agricultores de la Alianza UPA-COAG que se han acercado a la charla las principales novedades de la nueva PAC. Entre ellas, la necesidad de diversificar sus cultivos según la extensión para obtener las ayudas comunitarias. Tienen que hacer dos o tres cultivos diferentes en su exportación. Si tienen más de 10 hectáreas, hasta 32. Si tienen más de 30 hectáreas de cultivos, tienen que hacer tres cultivos diferentes. También ha explicado que los agricultores tendrán que justificar sus ingresos tomando como referencia este 2014. Todos los futuros beneficiarios, a partir de 2015, que perciban más de 1.250 euros, tienen que justificar o acreditar que en sus ingresos agrarios una parte procede de las ventas de su exportación, al menos un 20%. La Alianza revela como falso el anuncio del acuerdo de la tarifa de la luz anunciado por la Junta. Aseguraba que rebajaba hasta 650 euros el gasto por explotación. Insisten en que no es así y que no lo será hasta que se pueda negociar el término de potencia. No significa nada para aquellos que luego están en una comunidad de regantes y que la declaración de la renta pues no declaran como que están utilizando una energía eléctrica. También ha hecho un balance de la mesa de seguimiento del Lobo reunida esta misma semana. López advierte que los sindicatos estarán muy atentos para que los procedimientos de indemnización no excedan más allá de los dos meses tal y como ha prometido la consejería. Y ahora vamos con una información importante para las empresas abulenses. Esta mañana la Cámara de Comercio de Ávila ha suscrito un convenio de colaboración con la consultora multinacional Everest Group en materia de compensación de facturas y dirigido a pequeñas y medianas empresas así como a autónomos de la provincia. Por medio de esta alianza van a potenciar un proyecto que quiere ser una herramienta financiera que ayude a las empresas y a los autónomos a reducir su necesidad de financiación dinamizando de este modo su actividad. La base de esta iniciativa no es otra que que los participantes puedan aprovechar las facturas que tienen pendientes de cobro para pagar con ellas las que tengan pendientes de pago. Nosotros con nuestra red comercial con los partners, con los patrones y con el apoyo de las oficinas de Bankia vamos a crear red para que los clientes y los proveedores de cada uno de nuestros usuarios entren también en la red. Y en ese momento creamos red y en un par de meses ya va a haber más crítica suficiente como para que todo se compre. Enseguida hay más noticias. Llega a Mercamueble la gran promoción del hogar. Una promoción pensada para ti con los mejores precios y descuentos de hasta el 30% para todos con la mayor variedad de soluciones de Mercamueble y para los que piden más hasta 30 meses sin intereses. Así es nuestra gran promoción del hogar. Hasta 30% de descuento y hasta 30 meses sin intereses. Solo en Mercamueble. Mercamueble en carretera Ávila-Piedra Itá a 15 kilómetros de Ávila. Es viernes 10 de octubre y hay más cosas que contar. Lo hacemos de nuevo en titulares. Nos iremos hasta el Museo de la Transición de Cebreros donde rodeado de amigos y compañeros el realizador Fernando de la Vega ha recibido el trofeo Viva. Ha sido como reconocimiento a su carrera profesional en comunicación y televisión. Y hablaremos también de otro galardón. Si durante años convocaban el Premio Nacional de Narrativa la Asociación de Periodistas de Ávila se lanza en una nueva aventura. Nace el premio en positivo. Enseguida les contamos en qué consiste. Y también tomen buena nota de la agenda deportiva de este fin de semana. La Plaza de Santa Ana alberga la 21ª edición de la Milla Urbana. Mientras en fútbol el Real Avila se enfrenta a domicilio al Almazán y la Cebrereña recibe al Palencia. Y en baloncesto el grupo Eulen Carrefour el Boulevard se desplaza hasta Mallorca en su primer partido fuera de casa. La localidad de Las Navas del Marqués sigue inmersa en su proyecto Turismo Las Navas con el objetivo entre otros de que los emprendedores encuentren un impulso para poder poner en marcha proyectos en materia turística. Pues bien en los últimos días una jornada informativa ha dado de algún modo el punto de vista de aquellos que ya tienen experiencia en la materia. No cabe duda que el entorno rural ofrece numerosas oportunidades de empleo y posibilidades para que los emprendedores hagan realidad sus proyectos relacionados con el sector turístico. Desde este proyecto lo que queremos es apoyar a los emprendedores a que a través de desarrollar actividades turísticas pues fijen la población y tengan un desarrollo profesional. Jornadas como esta ayudan a que los indecisos apuesten por emprender. Es algo que fomenta el que los emprendedores puedan hacer este tipo de cursos para formarse para coger ideas y para un montón de cosas beneficiosas para todas. Y algunos ejemplos de personas que están a punto de montar su empresa o que ya están en el mercado sirven para dejar claro que el entorno rural es una buena baza. Mi proyecto es la construcción de una quesería ya la tengo acabada prácticamente y es a partir de nuestra propia ganadería producir leche y elaborar nuestro queso. El proyecto consiste pues es un proyecto de vida relacionado con el turismo rural en donde aunamos casas, restauración y turismo rural prácticamente a la oferta completa de lo que estamos hablando ahora mismo del turismo rural. Es interesante que el resto de la gente conozca este tipo de experiencias y que de esa manera se motiven a emprender y a hacer cosas dentro del entorno rural. Y es que el sector del turismo es el que más está creciendo en estos momentos y hay que aprovecharlo. Y de las Navas del Marqués nos vamos a Cebreros porque el Museo de la Transición ha acogido la entrega del Trofeo Viva. Rodeado de amigos y compañeros el realizador Fernando de la Vega ha recibido el Trofeo Viva como reconocimiento a su carrera profesional en comunicación y televisión. En el año 1956 comenzó a trabajar en Televisión Española y desarrolló su carrera durante la transición. Para mí es muy importante primero por ser el primero que lo va a recibir y segundo por la edad que uno tiene y también por el lugar en que lo voy a recibir como es el Museo Este de Adolfo Suárez al que me une pues una serie de vínculos sentimentales. Yo con Adolfo tuve contacto y trabajos hasta el último congreso. Un galardón con el que sus compañeros de profesión quieren homenajearle. Este premio que además como han dicho ellos es de los productores de los técnicos productores de la televisión para ellos mismos pues es importantísimo que al final haya quedado de una forma o otra institucionalizado en cebreros. Y no podía haber un escenario mejor para la ocasión. ¿Quién mejor que a Fernando García Lavega que eso empezó con Escala Nifi o todos aquellos programas que vosotros ni los acordé ni sabéis nada de eso. Pero por eso hemos invitado a que vengan los chicos jóvenes para que sepan. Un acto que traerá consigo más ediciones todo para poner de relieve la importancia de los productores y realizadores de televisión. Pero hablamos ahora de otro galardón. Nace la primera edición de los premios de periodismo en positivo puestos en marcha por la Asociación de Periodistas de Ávila bajo el patrocinio de Nissan. Pretenden seleccionar los mejores trabajos periodísticos tanto de medios impresos, digitales como de radio y televisión. Premiarán con mil euros aquel trabajo que frente al contexto actual de dificultad económica y social impulse un valor positivo relacionado con el emprendimiento, la cooperación o el esfuerzo en cualquier ámbito. Un galardón que se entregará en diciembre en el parador de la capital a tenor de un convenio firmado entre la asociación y esta entidad para hacer uso de sus espacios. Al final lo que se trata es de que aquellas noticias que muchas veces no abren los informativos o que no abren tampoco las portadas de los periódicos pero que sin embargo tienen una gran repercusión pues tengan un reconocimiento. Un reconocimiento que también queremos hacer extensivo a la labor de los periodistas al final en un contexto de crisis en el que los periodistas el periodismo ha sido uno de los grandes perjudicados. Y seguimos en este tiempo de noticias preparándonos además para los festejos que nos esperan en los próximos días en este puente. Pues bien hay que hacer un inciso en concreto en torno al concierto de Malú porque la apertura de puertas para esta cita que tendrá lugar el próximo 12 de octubre en la cubierta multiusos se adelanta a las 9 de la noche será debido a la gran afluencia de público prevista. Pero cambiamos ahora radicalmente de asunto y antes de abrir tiempo de deportes hablamos de un accidente que tenía lugar esta mañana. En él se han visto implicados un autobús urbano y un camión de grandes dimensiones ocurría a las 7 y media de la mañana en la rotonda de la puerta de Nissan quedando en este estado que muestran estas fotografías recogidas de Twitter. Se da la circunstancia de que el bus había salido hace unos minutos de las cocheras por lo que viajaba a un vacío y los dos conductores han resultado afortunadamente heridos leves. Al parecer el camión había sufrido una avería y estaba estacionado con las luces de emergencia cuando el autobús colisionó contra él. Todo el respaldo todo el apoyo al conductor congratularnos porque haya sido dado de alta y desear que no se vuelva a producir ningún accidente estas características que es un error que puede ocurrir a cualquiera y que el autobús se repondrá y no hay mucho más que decir. Por suerte no viajaban pasajeros porque se dirigía a la cabecera de la línea. Abrimos ahora Tiempo de Deportes. Este domingo la Plaza de Santa Ana vuelve a convertirse en un gran circuito de atletismo con la vigésimo primera edición de la Milla Internacional Ciudad de Ávila. Serán 16 las categorías que se disputen con nombres muy reconocidos de este deporte en España. Esta nueva edición de la Milla Urbana viene acompañada del sexto Campeonato Autonómico Absoluto. El circuito de Santa Ana volverá a reunir a algunos de los internacionales consagrados más importantes y a los avulenses más destacados. Año tras año vamos acercando a nuestros ciudadanos los mejores deportistas dentro del mundo del atletismo dentro de esa milla. Yo llamo a la gente a que participe en las abiertas y en las demás categorías. Los niños de Ávila pueden acercarse diez minutos antes de cada prueba o sea que son fáciles de correr. Ávila verá correr en categoría femenina a Solange Pereira, Natalia Rodríguez o Nuria Lujeros. También a Manuel Olmedo o Jesús España acompañados de Alberto Galindo, Roberto Rubén Rodríguez o Alberto Sánchez Pinilla. Alberto Sánchez Pinilla en su vida profesional pues no está en Ávila ya le gustaría a él está inclusive fuera de España actualmente en Londres y ha habido que hacer un esfuerzo también de gestión que ha sido lo más importante porque en este caso la economía no era tan importante para que pueda correr la milla urbana ciudad de Ávila. La milla comenzará a las once y media de la mañana con las categorías inferiores. Los absolutos tomarán la salida a partir de la una menos cuarto y los internacionales serán a la una y media y a las dos menos cuarto. Por cierto, que el club de atletismo Ecosport ha premiado al corredor Nacho Piedra con una inscripción gratuita para el año que viene para la media maratón por su gesto solidario de interrumpir su carrera para ayudar a cruzar para ayudar a cruzar a un anciano. A veces perder 20 segundos merece la pena. Y también con el fin de semana vuelve el fútbol a la tercera división. Lo que pretende el Real Ávila es recuperar el juego de las primeras jornadas y eso pasa por buscar las sensaciones de los primeros partidos en los que cosechó buenos resultados sin esperarlos. Eso sí, el almazán es uno de los rivales más difíciles de la categoría y el viaje a Soria se antoja complicado por la plantilla rival. Es el mismo rival que nos metió el año pasado aquí cinco en casa un rival muy dinámico con jugadores con mucha calidad Nacho, Roberto jugadores contrastados como el caso de Culebras. Sin embargo los encarnados viajan motivados. Javi volverá a la convocatoria no lo harán ni Llorian ni David por lesión y Kilian está sancionado. El partido contra unionistas de Salamanca de entre semana ha sentado bien. Los que tenían menos minutos han entrado en juego y la victoria ha sido un impulso. Ganar cualquier día ya sea un amistoso cualquier cosa nos sirve para recuperar esa moral muy importante que Borja hiciera su primer gol aunque fuera de penalti yo creo que moralmente nos ha venido muy bien el partido. Y el otro equipo aulense en tercera la Cebre recibe en el mancho al Palencia segundo del grupo octavo será el domingo a las cinco de la tarde. Y mientras en la decoplata de baloncesto segunda jornada de liga Grupo Eul en Carrefour en Boulevard jugará también el domingo en las Islas Baleares. La semana para el Óvila ha sido de conjunción y de seguir conociéndose pero ni Juan Ballesta ni Marín ni Sergio Rodríguez han podido completar las sesiones por distintas molestias. El primero por una lesión en un dedo que le va a llevar a decidir si el domingo estará en la pista. Es un poco molesto porque llevas aquí desde el 1 de septiembre entrenando y en un lance de entrenamiento coger un rebote pues tuve la mala suerte de tener esta lesión en el dedo pero con muchas ganas sí, la verdad es que he venido aquí para esto y voy a intentar en estos dos entrenamientos que me quedan ver las sensaciones como me encuentro. Los dos equipos que se enfrentan en la pista parece que son una antítesis entre sí. Mientras que los verderones son jóvenes y poco experimentados el Open Touch Basket Plan Balear está formado por jugadores ya veteranos con experiencia en distintas categorías y con una pista pequeña. Normalmente lo suelen llenar va a ser su primer partido en Les Plata es un equipo muy veterano con gente que se la sabe todas y para nosotros que somos un equipo muy joven con gente que no tiene experiencia en esta categoría pues va a ser una prueba de toque. El partido el domingo a las 5 de la tarde en el pabellón Pla de Natesa y los abulenses viajarán en el mismo día del choque. Vamos ya con las previsiones del tiempo para mañana. Ahorrar energía es contar con el equipo más cualificado. S. Creamos energía eficiente. Visita senergia.es o llama a 920 221 116 Pues en este puente de la Santa no nos libramos de la lluvia en Ávila bajada de las temperaturas que notarán por ejemplo en Hoyos del Espino con una máxima de 12 grados 10 más tendrán en la Andalucía vuelense llegando incluso a 23 grados en Candeleda En la tierra del Alberche Pinares tampoco se librarán del Paraguas y las máximas serán ligeramente inferiores a las de otros territorios 16 verán en las Navas del Marqués 9 de mínima y 15 de máxima y lluvias con cielos parcialmente cubiertos para la capital y fíjense en la moraña menos probabilidad de precipitaciones en forma de lluvia De cara a los próximos días panorama poco alentador pero situación habitual en la capital para el pleno mes de octubre en el que estamos Pues con el tiempo como es habitual nos vamos ya saben que la programación continúa ahora aquí en la 8 de Ávila muchas gracias por su atención y pasen un buen puente nos vemos el próximo martes hasta entonces qué bueno sería que nuestras sensaciones cuando estamos lejos fueran las mismas que cuando estamos cerca Progresivos Federópticos cerca y lejos sin cambiar de sensación ahora elige tus progresivos soya y llévate el segundo par de regalo En Ávila Federópticos Cuadrado Paseo de la Estación 13 de la Estación 13 de la Estación 13 de la Estación 13